También, como todos sabemos, el cubano que se fue a la manigua, dejó detrás su casa, su familia, y fue a jugarse la vida. Entonces ahora mismo estamos ante un acto de un grupo de personas degradadas, que sin argumentos, sin principios y sin esencias, están mancillando figuras que saben que son sagradas para nosotros. ¿Ves a hombres como Antonio Maceo, que no era de los más ilustrados, pero era un hombre de una inteligencia natural y cubanísima, legarnos un antiimperialismo cabal, decir que lucharíamos contra España, pero prefería no deberle nada a ese poderoso vecino del norte? Se utilizan símbolos patrios que yo creo que son intocables. Yo no me atrevería a tocar ninguno y menos de ponerlo al servicio de un interés personal. Creo que es un desatino grande hacerlo, creo que es censurable. Mariana no empujó a sus hijos, no empinó a sus hijos a una guerra pagada por nadie. Mariana empinó a sus hijos a una guerra por la libertad de la nación que ya ellos sentían como su patria. Si tú eres cubano, debes amar a tu patria. Si eres chileno, debes amar a Chile. Si eres italiano, debes amar a Italia. Y sus símbolos, y nosotros tenemos nuestros símbolos, nuestros héroes, porque nuestra cultura forma parte de lo que es la patria también. Esas armas que nos entregaron, esos grandes, ¿no? Es lo que tenemos en el alma para sentirnos y saber qué hacer cuando tenemos que decir yo soy cubano. Mi padre, yo lo voy a decir de niño, pobre del pájaro que ensucia su propio nido.